Así es mejor que no tarde mi partida Yo me alejo de tu vida para que vivas mejor Así es mejor que me digas lo que sientes Es mejor hallar la muerte para ya no sufrir más Si me voy ya no regreso por lo que hiciste de mí Destrozaste mi cariño y a mi pobre corazón Así es mejor Deja libre mi camino Yo sigo con mi destino No me estorbes por favor Es peor que vivir en un infierno Con este dolor desesperante Por eso es mejor que yo me marche Tú te quedas Yo sigo mi camino hacia adelante Si me voy ya no regreso Por lo que hiciste de mí Destrozaste mi cariño Y a mi pobre corazón Que seas feliz Con tu nuevo cariñito Ya perdí lo más bonito Que fue mi primer amor Eso es mejor que no bendiga No bendiga Pero lo más acontecer Que fue mi amor Todavía me fascinó Y a mi pobre corazón Que fue mi amor Y a mi pobre corazón Tu recruiting Gracias por ver el video.